En el mundo hay miles de personas que se levantan a diario con la intención de mejorar la vida de todas las personas que las rodean, de sus entornos, de buscar quien los apoye y no siempre lo encuentra. Por eso creamos Impactia. Impactia es una aplicación web que conecta a todos aquellos que quieren mejorar el desarrollo de América Latina con entidades o organizaciones que les puedan financiar y apoyar las iniciativas. Esto nos da un escenario de prosperidad en donde las organizaciones podrían multiplicar exponencialmente lo que hacen prácticamente con lo mismo que tienen hoy. Impactia permite que todos aquellos que quieran cambiar el mundo lo hagan, que tengan una capacidad de pensar más grande y que generen enormes transformaciones en toda América Latina.